Luego de dos años de espera, por fin el banco le otorgó un jugoso crédito a la empresa con que pudo no solo reconstruir su estructura empresarial, sino reunificar su sistema administrativo. En dos años de espera, luego de seis meses de contrato, la parte de los Sleep medicines Siempre con los jugoso crédito en las empresas se aportablex. Es decir, el banco, el banco y el banco, la cuenta la empresa, ok, ok. y El equipo no puede usaros y Las universidades tienen la posibilidad de otorgar titulos profesionales Es solo el gobierno de la gente, que tiene la gente que se le da la gente. Los fände. Casi los que son sus propios que son sus propios? Bien queias de otro lugar. ¿Qué es que es que te damos? Bajo la gente, es que te pones. ¿Qué es lo que yo le hago? Pues te quiero tienes. ¿Qué es lo que te dejo? Otorgar. ¿Qué es lo que hay que personar? Es lo que te sirve de decir. ¿por qué es lo que soy? ¿Has visto lo que yo hago? ¿Puedo decir lo que soy gana? ¿Por qué es lo que tengo? ¿No? No es lo que yo mucha. ¿Sí o lo que yo hago? ¿Qué es lo que hago? Es igual... Entre las cosas más llamativas que vieron los extranjeros en la aldea se haya una muy singular, consistente en una plataforma de madera con cuatro ruedas pequeñas usadas por la gente para desbrazarse a cualquier lugar. ¿en los municipales? Se en los ciudades que los fabricationes Los pesticidas y lossings y se niemand girlfriend ¿quién hay una? Muy singura Hay un dos diviados Hacemos un puntual Hay un tritico feed y de 4 del ruedero de ruedero y de la división Se es Elde. Pero se nos anunciará y de un restaurante Y動到各種地方去 Desplazarse Y動 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 Vaya costumbre Singular Esa De ofrendar comida Al Espíritu De los Anepasados Y動 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 Enhorabuena chicos Deja otorgado un premio singular Viajar con toda tu familia por el río Yangtze durante dos semanas Con el tiempo este viaje tendrá en tu memoria el valor de un terrozo incalculable ¿Qué es lo que se llama? También queda una cosa que se llama ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿ ventajada en tu memoria? ¿Qué es lo que se llama? 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 De hecho, llegando en tus Anne 받as a las horas y la ove El español existen dos números gramaticales, el singular y el plural, muy sencillo, ٪ para que los estudiantes pudieran acudir a un torneo deportivo El estudio de la escuela o síntomas se suspendió durante la olimpiada para que los estudiantes pudieran acudir a un torneo deportivo Sustenté las clases, es que la escuela de la escuela también las guerras civiles entre los griegos se suspendían durante la olimpiada Percibio el eneste acceleration Percibio en esta opción en Maixada, en el marco deuses de thief de comum La reunión viene suspendida tiene un suceso inesperado Deswegen comenzaron así El árbitro le dijo a jugador, está suspendido, no podrás jugar durante un mes. El árbitro le dijo a jugador, está suspendido, no podrás jugar durante un mes. El árbitro le dijo a jugador, está suspendido, no podrás jugar durante un mes. Mi sobrino siempre suspender en Marigas. Mi suprino siempre suspender en Marigas. Mi suprino siempre suspender en Marigas. Mi suprino siempre suspender en Marigas. Esquerra,同样是 en,学科上挂科,但是说如果我们学得好,就没有人能挂掉我们,使我们挂科,是不是? 就不及格,没有人能使我们不及格, nadie podrá suspenderlos,使我们不及格. 比如说, los profesores no podrán suspenderlos,是吧? 老师使我们不及格,在那些坑木上,在那些坑木上. 好,下面. Suspendido, sometido. 比如说, No te imaginas lo fascinante que resultó el espectáculo que presencié anoche. Varios acrobatas permanecieron suspendidos en el aire durante muchos minutos. Quisiera saber cómo lo consiguieron. 你无法想象什么, lo fascinante,昨晚我们看着多么迷人,多么玄妙,什么呢? 昨晚那个,就是这个演出,什么演出呢? 我们昨晚看那个演出,brecenciale,可以表示看的,就是观看,目睹的。 有几个什么杂技演员,怎么样呢?保持着悬空,悬空状态,悬空在空中,空气中, 就是在很多分钟,在空气中悬了好几分钟,是吧? 我想知道,他们怎么做到的,ha? Quisiera saber,quisiera saber,就是这个演出,就表示我想知道. 就表示我想知道的意思,ha? 全空,继续看. ¿Conocen ustedes la expresión espalda de Damocres? No tienen más que imaginar una espalda suspendida de un giro sobre la cabeza de una persona,ha? 你们知道这个表达,什么表达,叫达摩克里斯之箭吗?esparla,esparla,见,见,见, 咱们可以这样吗? 说,no tienen más que imaginar, 其实它,no,什么是más,反正只是,就是说,你们不需要想太多,就是说,你们只需要想想,你们只需要想想什么,一把什么,悬空的箭, una espalda suspendida,一把悬空的箭,悬在什么呢?用d,悬在什么呢? 悬在一根线上面, ένα线上面, ra?一根线上面,这就是的,啊? 探一个線上面,在一个人头顶,一个人头顶,悬在一根类一屁股,悬在一些 Estados聚,悬在线上面,ha? ¿Qué tal los sorprendidos en medio del agua? ¿Cómo? 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 articles no podemos hundirse, hundirse, pero no es difícil. No hemos hundido, siendo이 remembers, no se quedarse, al supo, y al supo. Aunque no hay que hundirse, es que se quedarse, al supo. Y luego, vamos a suspender, otro reto es suspender, Sustosión, es supo. Suspender existe un un ejemplo, es un punto de tristeza. La suspensión temporaria de la guerra entre las ciudades y los estados ¿PЖdermind ll ar los griegos a usted ir a la olimpiada? Es lo que no uno cuenta otras cosas. Las olimpiadas el tema que la política novedmonta o La globalidad que el tema que cumplió lo que había hecho. El tema que comprendió es lo que es lo quegemosقول. El tema que depende de cómo terminino cuentan, ¿inkullóuno antes de desbloquecido y es eso no lo realmente viene, la suspensión de pola desde la guerra, que nothing es lo que unpacka porque la duración se está escuchando porPers느�z A continuación de que modificación últimamente la suspensión de vuelos Es algo muy habitual, 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 es algo muy habitual. La suspensión de vuelos es Pullover , towards Haimán contina. Todo el mundo sospechaba que detrás de la suspensión de aquel evento cultural estaban las manos del gobierno, ¿qué es eso? pues所有人都怀疑都猜测怎么样 shit si no! a qué way a qué way a qué way o como él Tenemos la suspensión de laguera iguales à gozar a qué way son de la fuerza disco esíd al las manos del gobierno es기는 el gobierno suspensión es suscender ¿De qué es ahí? Bueno, eso es todo el momento de la segunda parte de la entrevista.